Hoy que estamos en época de carnavales, voy a dedicar un temita de carnaval yo con mi esposa dedicado para toda mi familia, si es que les gusta, mi musiquita que vaya a cantar un carnavalito. Los caminos de encerrado, los caminos de encerrado, por separarme de ti, por separarme de ti, brinda vida escarnaval. Los caminos de encerrado, los caminos de encerrado, por separarme de ti, brinda vida escarnaval. Sempararme no podrán, sempararme no podrán, quitarme la vida, si, quitarme la vida, si, brinda vida escarnaval. Sempararme no podrán, sempararme no podrán, quitarme la vida, si, quitarme la vida, si, brinda vida escarnaval. Con tiempo, ¿por qué no vistes? Con tiempo, ¿por qué no vistes? Con tiempo, ¿quién era yo? Brinda vida escarnaval. Con tiempo, ¿por qué no vistes? Con tiempo, ¿por qué no vistes? Con tiempo, ¿quién era yo? Con tiempo, ¿quién era yo? Brinda vida escarnaval. Con tiempo, ¿por qué no vistes? 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 Con Brinda mi descalabar Nunca pienses que el amor Nunca pienses que el amor Es algo sin importancia Brinda mi descalabar Nunca pienses que el amor Nunca pienses que el amor Es algo sin importancia Brinda mi descalabar Para mí me importa mucho Que vengo de Sanidad Que vengo de Sanidad Brinda mi descalabar Para mí me importa mucho Que vengo de Sanidad Que vengo de Sanidad Brinda mi descalabar Brinda mi descalabar Brinda mi descalabar Gracias Gracias Brinda mi descalabar